A pesar de que no se hayan agregado intencionalmente, en estos alimentos se pueden encontrar sustancias naturales o químicas contaminadas. Ya han muerto un 8% de las especies por el cambio climático. Las fábricas grandes contaminan tanto que está desapareciendo la capa de ozono. Más de 100.000 animales marinos mueren al año por culpa de los plásticos ya que los confunden con comida, como focas, ballenas, etc. Y ahora os dejamos con las imágenes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!